Buenas noches, gracias, contento, pudimos arreglarlo, pudimos arreglar lo que hicieron, gracias a Dios pudimos a la ofensiva seguir ahí, me dan bien mensajes, estamos dando lo mejor de todo el país, no nos podemos confiar, no nos podemos arreglar en ningún momento para que no tenemos que venir, hacer las particiones que le tocan, o sea, el que se falló de hoy, pero nada, tuvimos ahí la justicia siempre, después de que estamos haciendo este trabajo, gracias a Dios, al final del día pudimos sacar todo el mundo. Bueno, hablábamos en Robinson y comentábamos que los turnos grandes le están llegando ahora a los muchachos grandes, él está teniendo mucha participación en el turno importante, a mí también, pero creo que la calma, la paciencia, ante todo, tú sabes, tratar de no ir al ritmo del juego, sino el juego llorando al ritmo mío, creo que eso me ayudó bastante, ya que no hay mucha información sobre los lanzadores que uno está enfrentando, pues uno tiene que ser más pasivo para poder ver el pichón, pero tú sabes, nada, y nos acabamos de tratar la bola fuerte, sacarla de la infil, para así tratar de ponerse la paz en todas esas mesas que estaban terceras y así sucedió. No, está muy bien, aunque perdimos ayer, nosotros estábamos tranquilos, los ánimos no estaban ahí, estos colota, obviamente nos hubiese gustado ganando todo, no fue así, pero ya sabemos en que estamos, nosotros confiamos en la ofensiva, confiamos en el pichete, confiamos en el material que tenemos, y lo importante de ganar, es que siempre cuando tú ganas, pues te da un plodo, te da un ánimo extra, ya a los que restan descansados, quizás, nosotros cuando hicimos el juego, es así amplio, pensamos que no íbamos a utilizar toda esa cantidad de lanzadores, que era como tenían previsto los coches, pero no sucedió así, nada, seguir mañana a la calle, ellos saben también la importancia del juego de mañana, pues estamos, indigustiblemente que no, pero voy a agradecer a la fanaticana venezolana que vino a apoyar ese equipo, en lo cual demuestra, además, que la fanaticana influye mucho en los partidos, y eso le da una motivación extra, o sea, es lamentar a ellos hacer, en este, el séptimo, en el estado de INI, o sea, el fanático siempre estoy ahí, me ha hablado, la fanaticana de nosotros, los dominicanos, que nos han apoyado masivamente en estos primeros cinco encuentros, y los partidos de la reviva, se ven bien buenos, no es para menos, o sea, el escenario que están viviendo, el importante es ese tipo de espectáculo, que ellos puedan disfrutárselo, pues a final de un día, pues, dominicana, poder tener la victoria.